Alúndale ahí, papá. Que hay un montón de azoteos en este mes. No, 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 no. Se está estorbando. No, 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 no. El tubo que chupó. Acá, papá, que tú pediste el de esto, si no vas a atacar el agua. ¡Pasá, pasá! Porque pensé que iba a botar más agua. No botó nada. Ahí salió para abajo, para abajo. Ahí está. 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 Lo sé que eso es por llanarme. Así las moscas. Las moscas no están llaves. esto es tan fácil que hasta tú lo puedes hacer que hasta una persona que es plomero entonces el detalle es que él va a hacer ese trabajo otra persona y se tarda ese tiempo no es lo que yo hago es lo que yo sé yo no sé si ese refrán está bien dicho porque yo creo que te dijo mono no donde está la cosita roja tuya suave la cosita roja tuya la cosita roja tuya ella canción si me iba a preguntar a veces este fiebre es igual el fiebre un día estaba la boca y el otro día estaba super super tranquilo y allí en sí yo vine y lo puse yo lo puse mucho pero por qué pasa eso se dañan los filamentos esta es la resistencia la resistencia que ya está a punto de ir con los baños yo le monté cambia la resistencia esto estaba aquí esta es la resistencia y te cambia hay que vaciar el tanque pero es el nuevo porque ese es el nuevo no tiene ni dos años pero esa hoy aquí como dice si lo quiero el detalle es que no lo tengo había que vaciar el tanque ese entonces me apague la luz si yo apague la luz y yo no sabía que hacer salió un poquito de esa agua por seguir apreciando y entonces le surge un botón de y 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 863 863 242 2784 863 242 2784 y 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 bueno también él hace de todo él hace de todo viene a arreglarme la pared también y y y y